Sí, amigos y amigas, regresamos aquí. Estamos hablando hoy de esos aspectos sumamente importantes que tenemos que tener al momento de trazar metas y buscar que esas metas se cumplan, porque deseamos que se cumplan, porque estamos seguros de que estamos on the right track, como dice el americano, estamos en el camino que tenemos que estar y vamos hacia donde queremos llegar. Y estábamos hablando acerca de que si nosotros tuviésemos bien claro quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y que esta vida es parte de un proceso, esta vida es la escuelita a través de la cual vamos aprendiendo o vamos confirmando y vamos descartando, porque en el proceso de aprendizaje, al igual que en cualquier proceso científico, van a haber aspectos que nos ayudan a confirmarnos en lo que estamos haciendo y nos ayudan a descartar otras cosas que estamos haciendo. Vamos a tener la seguridad, pero dependemos de un guía. No importa lo que vamos a hacer, necesitamos un mentor, necesitamos un guía. Y hay gente que tiene su mentor acá humano. El clínico tiene su profesor, o el que está haciendo su internado tiene su mentor, que los dirigen de acuerdo a la experiencia. Pero más allá que esos mentores acá, terrenales o humanos iguales que nosotros, también podemos tener la certeza de que si dependemos y nos acercamos, nos dejamos guiar por ese mentor y ese padre, que todo lo que quiere para nosotros está basado en el amor, el amor perfecto. No vamos a tener problemas de que si las cosas no salen bien o no salen mal, tengan mayores consecuencias que no sean las de llevarnos al camino por el que debemos andar. Y todo eso que estás diciendo me hace pensar en la confianza. ¿En qué yo decido confiar mientras estoy por aquí, por la tierra de paso? ¿En qué yo he decidido confiar? Si mi confianza está puesta en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra, en lo que me da paz, como hemos dicho antes en otros programas. En la cuenta de banco, en el título. Sí, si tienes una casa de X tamaño, lo que tú tienes como expectativas en la vida, que debe de ser tu vida, para tú saber que eso es lo que marca que vas bien. Y eso me da paz. Pero al final, cuando tienes todo eso, me siento vacío, me siento solo. Eso es para preocuparte, eso son banderas rojas. Quiere decir que ¿en qué ponemos la confianza? Y fíjate, la palabra bien claramente la establece. Primero que nada, en Mateo 6, 33, dice claramente que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Así que, ¿en qué momento Dios nos ha puesto a nosotros los seres humanos? En nuestros corazones y nuestras mentes. Que busquemos las riquezas, que busquemos todas las cosas. No, si bien claramente le ha dicho que si yo me hago cargo, si Él se hace cargo de las aves del cielo, de las plantas y de tantas cosas, cuánto más, si Él es nuestro Padre, no se va a hacer cargo de todas esas añadiduras que nosotros por lo regular nos preocupamos. Así que, si yo me preocupo por estos aspectos que Dios me dice, esto es lo que tienes que enfocarte, el reino de Dios y su justicia. Me ocupo, me ocupo. Ahí está la paz. Exacto, perdóname, tienes toda la razón. Me ocupo de eso. Yo me hago cargo de que ese sea mi norte, mi enfoque. Seguir las instrucciones de mi Padre, ¿verdad? Seguir sus instrucciones, el yo poder buscar ese gozo que comparto con los demás, que viene del Espíritu Santo, esa paz que es la que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no importa la realidad que yo tenga al frente, yo sé y siento, porque más que saberlo es sentirlo, que tengo la paz de Él. No importa lo que esté pasando alrededor mío, porque sé cuáles son sus promesas para mi vida y el propósito que Él tiene para mí en ella. Así que eso, todo eso, es lo que Él quiere que busquemos. Y mientras nos llevemos dentro de ese baile correcto que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra, que se basa en el amor, entonces Él se va a encargar de poner todo lo demás a nuestra disposición de la forma que Él entienda y en el momento que Él entienda. La palabra también habla que todo en el tiempo de Dios es bueno y que todo tiene un tiempo. Pero los seres humanos a veces también nos emberrinchamos con, es ahora, es ahora, yo lo quiero ahora, tiene que ser ahora. Bendito, eso lo que trae son ansiedades, miedo y todas las tristezas profundas de las que hemos hablado aquí en varios programas antes. Ahora bien, ¿por qué no confiar? Si claramente en Jeremías 29.11, ¿qué es lo que dice? Que Dios tiene, que sus planes para nosotros son como? Perfecto. Tienen pensamientos de paz y de bien, no de mal, para darnos finalmente el fin que esperamos, lo que esté en nuestro corazón. Porque si nosotros estamos conectados con la fuente, claramente el que pone los sueños en nuestro corazón es nuestro Padre Celestial. Y entonces es confiar en eso. ¿Ves? Sin embargo, hay otra palabra que establece en Proverbios 16.3, no puedo dejar de mencionarla, porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando, lo que tú has puesto, has hablado aquí desde el principio. ¿Qué dice claramente? Pon en manos de Dios todas tus obras y tus proyectos, ¿se cumplirán? Mira qué hermoso eso. O sea, si ya Dios me ha dicho eso, pon en manos de Dios todas tus obras y tus proyectos, ¿se cumplirán? No dice ponlo en tus manos, hazlo por tu fuerza, tú vas a ver, porque tú puedes hacerlo, pasar tú solito en tu fuerza. No, ahí es que me agoto, ahí es que me angustio, ahí es que me canso, ahí es que me preocupo, ahí es que llegan ansiedades, desórdenes, muchos miedos y temores, y mi cuerpo se enferma. Y la frustración de cuando las cosas no te salen como tú querías que fuesen. Y entonces estos sentimientos tan tristes de inadecuacidad, ¿verdad? O sea, donde no importa lo que yo obtenga en la vida, no importa hacia dónde me mueva, la persona se siente que no es suficiente, vacía. Porque la fuente que nos creó, como bien tú dijiste ahorita en el ejemplo, este niño que dejaron solo, lo abandonaron y se siente triste, se siente abandonado, se siente como... Se tira a llorar. A la intemperie, se desespera. Se sienta a llorar o se arrancó a llorar. Hay desesperanza. Bueno, pero ¿y qué? ¿Tú crees qué pasa contigo y conmigo cuando nos desconectamos de la fuente? Pero si ese fue el padre que nos creó. Por eso es que nada en el mundo nos llena. El alcohol, la sustancia, la gula, las distintas, ¿verdad? Porque los puertorriqueños nos gusta comer, yo me incluyo. Y te voy a decir algo, también la artritis, el cáncer, todas estas cosas que ocurren son desviaciones de muchas de esas frustraciones que se manifiestan de diferentes formas en el cuerpo físico porque no se pudieron resolver ni a nivel espiritual ni a nivel mental. O sea que todas esas que tú mencionaste son las que la mayor parte de la gente piensa que están asociadas a cuando las cosas no pasan como tú quisieras que ocurriesen. Pero hay otros, ¿verdad? Hay otras manifestaciones, manifestaciones de dolor físico, de rigidez, de dificultad para moverse y todos estos dolores de cabeza por esa tensión que se acumula y eso que no ocurre como tú quisieras que ocurriese, esos insomnios, esos desvelos que tiene la gente que al otro día están totalmente fuera de su energía, descontrolados, que traen desórdenes endocrinos y todo porque precisamente parte de esa base donde no hay un fundamento, no hay una dirección y no hay una meta y la gente está viviendo como dicen comúnmente el garete. Definitivamente. Sin saber de dónde vienen ni saber para dónde van. Sin rumbo. Exactamente. Y ahí es que viene ese vacío, esa ansiedad, esa angustia que al final va a enfermar el organismo y me va a enfermar completamente. No tengo entonces calidad de vida y empiezo a estar sobreviviendo a través de la vida. Fíjate que la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la gente quiere hacer todo por ellos mismos. Tenemos un Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y oye, nada me faltará. Nada. Si Jehová es mi pastor, nada. Pero nada. Pero tú oíste lo que tú dijiste. Si Jehová es mi pastor. Bueno, entonces yo tengo que decidir. Soy yo la que tengo el poder de decisión. Ustedes, nosotros, somos los que tenemos el poder de decidir quién va a ser el que me va a mentorear en esta vida. Exacto. A veces tenemos unas frustraciones, unas preocupaciones, unas angustias. O yo necesito tomar una decisión ahora, 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 ahora. Y hablamos con el mundo entero. Primero, buscando consejos y qué voy a hacer. Pero ¿y qué pasó con la dirección? Eso no está mal. Eso es un apoyo. Y fíjate que el paciente viene para que tú le digas lo que tiene que hacer o nosotros le digamos lo que tiene que hacer y decidamos por ellos. Cuando la determinación tiene que venir basada en esa conexión que usted tiene con el que sostiene su vida. Yo no sostengo tu vida, ni Jessica tampoco acá. O sea, nosotros podemos ser en un momento dado mentores acá o guías o darle coaching en el proceso que usted quiere. Pero la conexión es una conexión que se tiene que dar entre usted y su creador. Si no hay esa conexión, todo lo que nosotros hagamos, por eso es que estamos enfatizando en esto en este programa, no importa los planes que usted tenga, no importa cuán saludable usted quiera estar, no importa hacia dónde se quiera dirigir, si no hay esa conexión donde usted sienta la seguridad, la confianza de que está haciendo lo que tiene que hacer o está en el camino que tiene que estar o en el que tiene que andar, no se va a dar. O no se va a dar de la forma que se tiene que dar. Va a seguir equivocándose en la vida. Hasta que se gaste o se canse o se muera. Y hay que decirlo así, claro. Hay gente que se muere sin llegar a donde tenían que llegar. Qué triste. Y yo creo que ese es el temor mayor de los seres humanos. Que cómo yo saber hacia dónde voy y qué va a pasar si se me acaba la vida y nunca logré mi destino. Eso es bien fuerte, ¿no, hermano? Pero tenemos que alinearnos con nuestra cabeza que viene de arriba, que nos sostiene, que sabe para lo que nos creó, que es el único que puede satisfacer todas mis necesidades, porque eso es otra. A veces le ponemos en las manos a la pareja, a los hijos, a las personas que nos rodean, a la mejor amiga o amigo, la responsabilidad de hacernos felices. Pero el hacernos felices es en mí sustentado en esa cabeza. Exacto. Porque yo sé que esto se dice mucho por ahí, pero vamos. Este micrófono, esto que está aquí, ¿quién es el mejor que sabe cómo funciona y cómo resolver el troubleshooting? El que lo diseñó. El que lo hizo. Bueno, ¿y quién me hizo a mí? ¿Quién te hizo a ti? Si fue nuestro Padre Celestial, ¿sabes qué? Es el único que puede saber cómo se secan tus lágrimas, cómo satisfacerte completamente. No es mi pareja, que está ahí, y los hijos y todos los ejemplos que di, las personas alrededor mío, es tu Padre Celestial. Y acurrucarte con Él y buscar de Él la esencia y ese sentirte pleno, lleno, y que Él es quien te guía y te cuida tus pasos, es la respuesta y es lo mejor. Es lo que en realidad te va a dar paz. Exacto. Y si vamos entonces a lo que empezamos a hablar en este programa, diciendo de los planes, las metas, porque a los seres humanos nos gusta mucho conocer el futuro, qué va a pasar en el futuro, pero en verdad que eso no es nuestro, la misma palabra lo dice. Fíjate que no debemos dejar de pensar en el futuro y establecer planes, pero por otro lado tenemos la orden de vivir un día a la vez. Claro, sin afanarnos. Exacto. Que lo hemos hablado aquí. Y vivir un día a la vez. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que no conocer los planes, el futuro, ignorarlo, no es que lo ignoremos, no es que no hagamos planes, no es que no tengamos metas. Es simple y sencillo. Que por favor busques incluir a Dios en tu plan primero. Y todo lo demás será añadido. Mira, tengo un texto aquí de Filipenses. Ajá. De Filipenses 3. 13. Voy a empezar en el 12. Dice, no quiero decir, esto fue Pablo hablando de los Filipenses, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Ajá. Y hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que así hago es olvidarme de lo que está atrás ajá. Y esforzarme por alcanzar lo que está adelante para llegar a la meta y ganar el premio celestial. Fíjate que es el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Fíjate que cosa más, que clase de enseñanza hay ahí. Yo no lo he alcanzado todavía. Aquí nadie está en mejor posición que nadie. Pero yo me fijo en el que lo alcanzó. Ajá. Que fue Cristo Jesús, ¿verdad? Y para llegar a ese premio celestial, también es a través de Cristo Jesús. Fíjate que cosa más, que cosa más, más, más tremenda. O sea, este, y no mirando atrás, porque fíjate que por eso es que hay tanta gente deprimida. Sí, porque si miro el pasado, me deprimo. Hay gente que tuvo... Si miro el futuro, ¿qué te da? Ansiedad, ansiedad. Fíjate que... Es que vamos aquí. Fíjate que esa gente que se pone a pensar de que lo bueno que fueron esos años atrás, terminan deprimiéndose. Terminan deprimiéndose porque... Porque no están tomando en consideración, fíjate, todos los insabores y todo lo bueno y malo que hubo en esos años, sino que la mente del ser humano, por natural, se tiende a concentrarse en lo mejor. Y entonces cuando miras atrás, te olvidas de lo... De lo malo que... De lo que no fue tan bueno. De lo que no fue tan bueno en ese momento. Te acuerdas de lo bueno, pero entonces en el presente te estás acordando de lo bueno y lo malo. Para ser justos, deberíamos estar considerando no solamente todo eso que nos da trabajo, sino todos esos logros que estamos teniendo cada día. Definitivo. Y ser agradecido. Tú sabes todos los logros que tenemos cada día que pasa. El hecho nada más que de despertarnos, de poder respirar, de poder pensar, de poder movernos, de hacer algo en el día, algún proyecto, ya eso es para que pudiésemos estar celebrándolo. En vez de estar enfocándonos en la manchita que cayó en la camisa, vamos a apreciar que tenemos una camisa para ponernos. El big picture. Exacto. Y como tú dijiste en ese mismo que estuviste leyendo ahora de la palabra, hermoso, fíjate que él dice, pero yo sigo hacia adelante buscando. Porque es que no terminamos de crecer, de aprender y de seguir adelante. No terminaremos nunca. No, nunca. Nunca. Cuando eso termina, la persona muere de aquí para arriba. Y eso es algo bien triste y lamentable. Así que hay esperanza, podemos seguir adelante, podemos tener la esperanza puesta en la fuente. Si eso se nubla, si se marea, ahí entonces es que perdemos el rumbo y viene todo lo que hemos hablado, que no está muy bueno. En otras palabras, nuestra primera determinación, o nuestra primera meta, o nuestra primera decisión, cada vez que decidimos hacer algo productivo en nuestra vida, que sea poner en primer lugar a nuestro creador, al sostenedor de la vida, y no quitarlo de ninguno de esos planes, ni hacer ningún plan sin que él sea la base, el fundamento, ¿verdad? Y que sea la imagen correcta. El Dios que yo conozco, yo no sé tú, y creo que sé tu respuesta, pero el Dios que yo conozco, es un Dios de amor, un Dios misericordioso, piadoso, de amor, de paz. Volvemos a Jeremías 29.11, que tiene planes preciosos y hermosos para nosotros. Bueno, preciosos y hermosos. Exactamente. Así tenemos que terminar el programa de hoy. Quisiéramos estar aquí dos horas más hablando, ¿verdad? Pero nada, seguiremos compartiendo con ustedes en otros programas. Así que sintonícenos, comuníquenle a sus familiares, vecinos y amigos, que usted puede acceder a estos programas a través del 8.1, en diferentes horas en la semana, Tiva TV, pero también a través del canal de tivatv.com en YouTube, y lo repite, lo oye muchas veces, hasta que estos mensajes se hagan parte de esa base que usted necesita para seguir recibiendo otros mensajes. Felicidades y muchas bendiciones, y sobre todo que el amor de Dios reine en sus corazones y colme toda su vida. Gracias, Jessica. Amén, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.